Aunque no creas tú, como que me oye Dios, esta será la última cita de los dos. Y comprenderás que es por demás que te empeñes en fingir, porque el dolor de un mal amor no es como para morir. Pero desecharía la más bella ilusión, a nadie en el mundo daré mi corazón. Devuélveme mi amor para matarlo, devuélveme el cariño que te di. Tú no eres quien merece conservarlo, tú ya no vales nada para mí. Devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás. Lo tuyo te lo envío cualquier tarde, no quiero que me veas nunca más. Pero desecharía la más bella ilusión, a nadie en el mundo daré mi corazón. Devuélveme mi amor para matarlo, devuélveme el cariño que te di. Tú no eres quien merece conservarlo, tú ya no vales nada para mí. Devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás. Lo tuyo te lo envío cualquier tarde, no quiero que me veas nunca más.